Ejercicio para circuito de bíceps, Submat Curl a 8 repeticiones Toma las mancuernas con las palmas hacia arriba, mantén el pecho abierto y una semiflexión en las rodillas Mantén los codos clavados a los costados y simultáneamente eleva las mancuernas hacia ambos hombros como si quisieras hacer un curl de martillo Una vez tengas las mancuernas situadas a la altura de los hombros, haz una pausa y aprieta con fuerza los bíceps A continuación, gira las palmas hasta que las mancuernas queden hacia el lado exterior Mantén las manos en esta posición y baja lentamente las mancuernas hacia los muslos sin que se llegue a bloquear o dejarse caer Para, y a continuación gira las palmas hacia atrás a la posición inicial de supinación para poder comenzar la siguiente repetición